Héctor, como director del ballet de folclore, ¿qué es lo que se planea para esa noche? Bueno, la verdad es que primero agradecer la invitación a que participe el ballet Infanto Juvenil en este aniversario popular. La verdad que estamos muy contentos con lo que vamos a presentar, que es un trabajo bastante nuevo que venimos trabajando con los chicos, la categoría juvenil de 13 a 18 años, que van a ser un homenaje a Chango Nieto. Sí, ellos vienen realizando este trabajo desde fines del año pasado y lo han mostrado en un par de oportunidades, como la fiesta de Granito Rojo y demás, y bueno, estamos como coronándolo ahora con esta invitación. ¿Se intensifican los ensayos? ¿Cómo es que se les comunica a los chicos que van a participar? Los chicos cada vez que bailan en el Teatro Municipal tiene como una motivación extra, y sí, lógicamente los ensayos están destinados solamente a esto, y están como buscando toda la semana que llegue el día para participar. Tenemos la satisfacción de que nos hayan invitado para formar parte de este aniversario del diario, y bueno, en este caso nosotros vamos a estar con el Deutsch Tanzgruppe, que es el ballet de danzas alemanas de Olavarría, y lo que vamos a presentar específicamente es una selección de polkas tradicionales. ¿Cuántas personas en escena se planean tener? Unas 20 personas en escena. Nosotros somos una gran escuela de danzas alemanas, con niños, jóvenes y adultos, pero específicamente para este espectáculo lo que se va a presentar es el ballet juvenil. ¿Cómo llega la invitación por parte del Popular? Bueno, a mí me llega de parte de Andrea, la verdad que estamos muy contentos por esa invitación, y de parte nuestra también, que es el Grupo Español, que pertenece a la Escuela Municipal de Danza también. Es la primera vez para nosotros, así que también es muy importante, es una veridad muy importante para nosotros, así que bueno, contentos de esta invitación. Nosotros hemos armado todo un cuadro flamenco, todo flamenco, somos unos seis integrantes de parte nuestra, y bueno, con músicos en vivo en este momento no lo podemos hacer, pero sí con todas las garras como siempre.